Hola amigos, bueno, como veo que les gusta esto de analizar la Libertadores, que se están copando muchos también amigos bolivianos, peruanos, etc. Vamos con esa también porque se jugó la fase de playoff, la primera rueda de la segunda fase así que hubo partidos muy interesantes, quiero meterme con dos sobre todo de lleno primero la mejor o la máxima victoria de un equipo chileno no te digo de la historia, pero de los últimos 10 años seguro la victoria de Colo Colo ayer a Godoy Cruz que yo lo di como uno de los candidatos por lo menos a pasar esa fase de playoff y a meterse en los grupos porque para mí es uno de los mejores equipos que está jugando hoy en el fútbol argentino, está bien plantado, es uno de los mejores ganó 5 partidos y empató uno en lo que es la Liga Argentina así que viene muy pero muy bien, le ganó a Racing que es un candidatazo también a salir campeón y tiene un equipazo y le ganó de visitante así que yo daba por sentado que Godoy Cruz iba a ganarle y por otro lado estaban los chilenos que Colo Colo viene mal también pero incorporó a Arturo Vidal, que a Arturo Vidal hay que decir la verdad Arturo Vidal lo que le da es huevos le da al equipo chileno, le da Colo Colo algo que le falta a los equipos chilenos habitualmente que es jugadores con huevos, con carácter que diga me chupa tres huevos acá donde estamos yendo a jugar si a Mendoza, si de visitante Argentina va, le puso impronta y el equipo se notó que al ritmo de Vidal le metía huevos y fue para adelante y se le plantó mano a mano a un equipo que seguramente en otras circunstancias le hubiera hecho dos o tres goles, así que creo que realmente es buenísimo y es muy importante el aporte que le da Vidal que más allá que está viejo, está grande y todo ese carácter lo tiene ahora sí, si Vidal podría aguantar un poquito más en la cancha como aguanta de joda en los puteridos y en los cabaret seguramente sería muchísimo mejor pero bueno, eso quedó demostrado ayer, ¿no? que huevos realmente tiene y va para adelante y llevó, empujó al equipo para adelante pero una victoria en tierras argentinas de un equipo chileno que hace ya no sé cuántos mil años que no ganaban y por eso digo es la mejor victoria de un equipo chileno en los últimos años primero porque hace rato ya que no se destaca ningún chileno en la libertad ustedes me dirán, sí, hace 4 o 5 años en el 2018 colocó, lo pasó a Corinthians pero lo pasó ganando de local y perdiendo visitante y ganó con el gol de visitante o sea, ganó, sí pasó pero digamos, una victoria resonante como es ahí en un país vecino como es Argentina para mí el último triunfo realmente importante de los chilenos fue en el 2011 cuando ganó la Universidad de Chile ganó la Copa Sudamericana desde ahí para mí esto es lo más importante un triunfo en Argentina de visitante para un equipo chileno vale más que cualquier triunfo en el campeonato chileno aún el que te da la chance de salir campeón vale mucho más esto que salir campeón en Chile para mí, se lo puedo discutir al que quiera pero bueno, nada para mí, gran triunfo de Colo Colo que no lo esperaba realmente pero se puso, se plantó fue al frente y ganó, ahora hay que ver la vuelta porque puede ser que la pecho fríen ojo que el Godoy Cruz es un muy buen equipo también que va a dar pelea pero por lo menos se lleva 3 puntos y una victoria en Argentina importantísima y también para destacar la banda de Colo Colo que vino, está bien hubo quilombos de madre como siempre con los chilenos pero así que destacarle que metieron casi 8 o 10 mil personas en Mendoza fueron casi locales así que eso es para destacar y después por otro lado otro partido que quiero analizar que me parece destacable es el empate de Botafogo con Aurora de Bolivia a ver hermano después me discuten yo voy a hacer un video respondiéndole a los brasileños bien, no de buena onda pero que realmente les quiero responder porque se agrandan mucho porque tienen mucho equipo mucho más presupuesto y es verdad eso y en los hechos en general se termina concretando pero después cuando yo digo que los brasileños son fríos y les falta huevo para jugar la copa es por estas cosas ¿cómo vas a empatar con Aurora en Bolivia? ¿cómo vas a empatar con un equipo que tiene nombre de señora de 85 años que nadie conoce bien encima? no jugaba en la altura jugaba a 2500 metros de altura o sea no tenés la excusa de la altura nada fue Botafogo un equipo de casi 30, 40, 50, 60 millones de dólares a jugar con Aurora que la verdad no los conoce nadie sinceramente perdón a los hinchas Aurora pero es la realidad y no solamente no pudo ganar sino que además le robó al equipo boliviano porque le anularon un gol vaya a saber por qué una cosa inentendible después le dieron un penal a Botafogo que fue casi una cosa una mano pero que no es mano como para cobrar penal bueno se la dan ahí para cobrar penal erran el penal encima después también meten un gol de corno de cabezazo así en medio de casualidad y después la verdad que se comió creo que se comió un baile pero Aurora le pudo lo tuvo en un arco a la figura fue el arquero brasilero entonces la verdad que me parece que es destacable por ese lado decir bueno a ver seguramente ahora Aurora cuando vaya a Brasil se va a comer 3, 4 goles porque ahí se van a agrandar los brasileros pero siento que realmente por el presupuesto que tenés por la impronta que tenés y decís sos Botafogo sos equipo brasilero jugás con quizás el rival más fácil que había en los play-offs junto con quizás Puerto Cabello por ejemplo decís bueno le tenés que ganar le tenés que ganar de visitante y le tenés que ganar el local y si sos tan candidato tenés que hacerle 2, 3 goles y no muy distante de eso no solamente decís bueno fuiste a jugar allá y quizás saliste 1 a 1 porque tuviste mala suerte pero reventaste 5 pelotas en el travesaño el arquero de Aurora fue figura no nada que eso te digo que si no tenías el arquero tuyo inspirado pues para ir finalizando a ver vamos a agarrar acá los otros partidos así lo voy a decir rápido para el que no sabe Águilas Dorada empató 0 a 0 en Colombia con Bragantino Bragantino creo que es el que más chance tiene que pasar Nacional de Paraguay le ganó 1 a 0 al Atlético Nacional pero bueno tiene que ir a definir la vuelta en Colombia así que eso va a estar muy parejo Nacional de Uruguay obviamente le ganó a Puerto Cabello pero como le vas a ganar al equipo que tiene peor nombre de todos los equipos de un fútbol mundial aún superando Deportivo Pasto obviamente Nacional tenías que ganarlo así que nada Nacional lo tiene cocinado después Palestino le ganó 2 a 1 a Portuguesa en Venezuela pero también un equipo muy débil portuguesa lo dicho Bodo de Cruz perdió 1 a 0 con Colo Colo de local quizás la victoria insisto más importante de un equipo chileno en los últimos años pero bueno queda la vuelta hay que ver qué pasa allá y obviamente lo dicho Botafogo empató 1 a 1 en Bolivia con Aurora en un partido que a mí me parece la máxima vergüenza hasta ahora de la Copa Libertadores nada cuénteme ah bueno también y el video que hice anteriormente no donde Always Ready ganó 6 a 1 Sporting Cristal se me enojaron los equipos o los amigos bolivianos porque critiqué a Always Ready pero lo cierto es que porque juegan en la altura 4.000 metros que hay que jugar en todos lados bueno yo ya expliqué eso muchachos entiendo que se tiene que jugar en todos lados y que todos los estadios tienen que tener o todas las ciudades tienen que tener la posibilidad de recibir pero cuando vos tu estadio o tu ciudad queda en un lugar que básicamente el otro equipo no puede respirar y me parece que es bastante injusto insisto se puede debatir pero bueno este es mi punto de vista igual los entiendo lo comprendo está buenísimo poder debatirlo en los comentarios y que ustedes puedan dar su opinión así estamos libres de eso mientras no haya xenofobia que es lo que no me gusta a mi que se insulten de países insultos xenófobos esto después lo que esté más fútbol digan lo que quieran tan más que bienvenidos y habilitados para hacerlo esto es el análisis muchachos gracias por seguir hasta acá nos vemos en el siguiente video no se olviden eso sí de dejar el like a este video suscribirse al canal si no están suscriptos activar la campanita y ahora sí nos vemos en el siguiente video hasta la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!